Si dice que el ansioso esconde un arma en paz Viajero, misionero, va lejos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro que yo no sé Que a nada importa mucho si puedo con sinceridad Saber que lo intenté Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser deseos de vivir Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo veo y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentir y o ver Un sol a ser vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su creciente van los dientes al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser deseos de vivir Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento, sentir y ober Y el sol hacer vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho Si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón Quien sabe las respuestas, quien puede elegir Si existen diferencias, sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir, deseos de vivir Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento, sentir y ober Personas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van a ser de al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento, vivo y siento A tesoro del momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al andar Al andar Como el viento y su corrida van a ser de al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho si puedo con sinceridad Saber que lo intenté Como el mar y su creciente van los dientes al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente van la gente al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo veo y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentir y ober En su nacer vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van la gente al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Ya nada importa mucho Si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente van la vida al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quiénes son las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente van la gente al andar Como el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento Sentirlo ver, sentirlo ver, personas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente van la gente al andar Como el viento y su creciente van la gente al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento y su creciente van la gente al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Ama el viento y su corrida van la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho si puedo con sinceridad Saber que lo intenté Como el mar y su creciente va la tiende al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente va la tiende al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentirlo ver Y son hacer vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la tiende al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Si dice que el ansioso esconde un arma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho Si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo vio y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentirlo bien En sonas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Todo el viento y su creciente va la gente al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento y su creciente va la gente al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho Si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón Quienes son las respuestas, quien puede elegir Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no sé explicar Espléndido momento sentir y ober En sonas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Es mi intento y lo hago al andar 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 Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Que a nada importa mucho Si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viaje por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón Quien sabe las respuestas, quien puede elegir Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Deseos de vivir Deseos de vivir Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentir y ober En sonas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro del momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Andar, andar, fama y viento y su corrida, la vida, andar como el sol a la mañana. Si dice que el ansioso esconde un alma en paz, viajero, misionero, valemos mucho más. Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé, ya nada importa mucho si puedo con sinceridad saber que lo intenté. Como el mar y su creciente van los dientes al andar, como el viento y su corrida van la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. A ti solo el momento vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Viajé por tantos lados en la imaginación, estamos siempre andando sin tiempo ni razón. ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias, sabemos que hay en cada ser deseos de vivir. Como el mar y su creciente van los dientes al andar, como el viento y su corrida van la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. A ti solo el momento vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. La brisa que acaricia con suavidad el mar y todas las gaviotas que vuelan sin cesar. Lo mío y lo siento y no nos explica, espléndido momento, sentirlo ver, insonacer, vivir y disfrutar. A ti solo el momento vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Lo hago al andar, lo hago al andar, lo hago al andar. A ti solo el tiempo y su corrida van la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. A ti solo el momento vivo y siento, es mi intento. Lo hago al andar, lo hago al andar. A ti solo el tiempo y su corrida van la vida al andar. Como el sol a la mañana. Si dice que el ansioso esconde un alma en paz. Mi amor no lo hago al andar. Mi amor no lo hago al andar. Y su creciente va a la gente al andar, como el viento y su corrida va a la vida al andar, como el sol a la mañana que reclama el andar. A tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Viaje por tantos lados en la imaginación, estamos siempre andando sin tiempo ni razón. ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias, sabemos que hay en cada ser deseos de vivir. Como el mar y su creciente va a la gente al andar, como el viento y su corrida va a la vida al andar, Como el sol a la mañana que reclama el andar. A tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. La brisa que acaricia con suavidad el mar, Y todas las gaviocas que vuelan sin cesar. Lo mío y lo siento y no sé explicar. Espléndido momento, sentir, llover, un sol a ser, vivir y disfrutar. Como el mar y su creciente va a la gente al andar, Como el viento y su corrida va a la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. A tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Andar, andar, andar. Como el viento y su corrida va a la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. A tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Andar, andar, andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Amo el viento y su corrida va a la vida al andar. Como el mar y su creciente va a la tiende al andar, como el viento y su corrida va a la vida al andar, como el sol a la mañana que reclama el andar. A ti solo el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Viajé por tantos lados en la imaginación, estamos siempre andando sin tiempo ni razón. ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias, sabemos que hay en cada ser deseos de vivir. Como el mar y su creciente va a la tiende al andar, como el viento y su corrida va a la vida al andar, como el sol a la mañana que reclama el andar. A ti solo el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. La brisa que acaricia con suavidad el mar, y todas las gaviotas que vuelan sin cesar. Lo mío y lo siento y no nos explica. Espléndido momento, sentir y ober, un sol a ser, vivir y disfrutar. Como el mar y su creciente va a la tiende al andar, como el viento y su corrida va a la vida al andar. Como el sol a la mañana que reclama el andar. Al tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Al tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Al tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Al tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Al tesoro el momento, vivo y siento, es mi intento y lo hago al andar. Si dice que el ansioso esconde un arma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo o dentro mío no sé Y a nada importa mucho si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser deseos de vivir Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo vio y lo siento y no nos explica Espléndido momento, sentirlo ver En sonas de vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro y el momento, vivo y siento Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y el momento, vivo y siento Como el viento y su corrida va la vida al andar Al tesoro y el momento, vivo y siento Al tesoro y el momento, vivo y siento